En el video de hoy te traigo un mazo que te va a servir para copas, te va a servir para desafíos, te va a servir para el torneo mundial, para todos te va a servir este mazo. Una variante buenísima de Logbait, sugerida por el gran amigo Geramel H. López Vallejos. Que desde aquí le mando un saludo, y si tú también quieres mostrarme un mazo, o si quieres que suba un mazo con cualquier carta, no dudes en seguirme en Twitter. Por ahí me puedes mandar mensaje privado, mostrarme tu mazo, o decirme, o comentarme en este video qué carta quieres que suba. En fin, vamos con el mazo. El mazo es este que estás viendo en pantalla, variante de Logbait, como ya te dije, con el mega caballero y sin hechizos. Vamos primero a ver una partida, y después viene el gran amigo profesor de mazos a explicarlo. Bien, pues me tocó mal contra el señor Mac de Zinclan, que llevó un mazo bastante, bastante meta, con los reclutas reales, con el globo y con el leñador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué traigo esta partida? Bueno, este mazo va mal contra el globo, principalmente porque el globo suele llevar bola de nieve o zap, que pues matan bastante fácil a los murciélagos, que es su defensa más sólida del globo. Y ya si de plano tienes mala suerte, te van a llevar el espíritu eléctrico. Sabiendo esto, ¿cómo puedes jugar la partida? Bueno, principalmente hay que jugarla tranquilo, ¿no? Porque contra el globo, un buen ataque te puede tumbar una torre o incluso las tres torres. Y lógicamente no queremos eso, así que lo que hay que hacer es jugar tranquilo. Sobre todo, conservar lo máximo a los murciélagos y tratar de que gaste su bola de nieve o zap en el barril de duendes o el barril de esqueletos. Así te será muchísimo más fácil defender un globo con murciélagos. Y pues ahora que ya sabes más o menos jugar contra el globo, vamos a comentar la partida, porque es una partida muy buena. Algo que me gusta mucho de este mazo es que puedes presionar bastante. Aquí estás viendo el duende lanzardos por la izquierda, los murciélagos y el duende forzudo por la derecha, el lanzardos conectando, los duendes conectando, murciélagos conectando. Al final solo le queda un leñador y nada de elixir. Bueno, más cinco, que va a ser un problema ahora mismo, porque va a poder meter ese globo en el puente apoyado por un cazador y un espíritu sanador. Esto me pone en bastantes problemas, porque mi única defensa actualmente es el duende lanzardos y una jaula del forzudo que muere de un golpe con el globo. Y no me va a quedar nada de contraataque. Ese globo pega un golpe al cazador, pega un golpe y la maldita bomba explota a mi lanzardos. Pero aún así yo seguía sacando bastante ventaja en daño debido al buen ataque que hicimos antes. Que es una de las ventajas que tienes con este mazo. Puedes hacer ataques muy fácilmente a dos líneas y sobre todo son ataques que hacen muchísimo daño. Sin embargo, algo que debes de tener en cuenta si es que vas a usar este mazo, es el acumulamiento de tropas. ¿Por qué? Porque un buen hechizo pequeño te puede matar a bastante grupo de tropas pequeñas y eso le daría ventaja al rival. Con lo cual, es un mazo con el que hay que aprender a posicionar tropas. Pero bueno, ya mucho hablar del mazo. Ahora viene el profesor de mazos a explicar. Sigamos comentando la partida. Y aquí teníamos una situación un tanto complicada. ¿Por qué? Porque no tengo a la princesa y vienen dos reclutas con esbirros. Y pues había que defender como pudiéramos. Al final se me queda un recluta ahí conectando en la torre al que le tiro a un maldito mega caballero. Porque un asco los reclutas, un asco. Pero bueno, él tira un cañón con ruedas desde atrás para matarme a la princesa. Mientras que yo voy a acompañar a ese mega caballero con doble barril. Tiro un leñador para defender a ese mega caballero. Y una bola de nieve bastante buena para matarme a todo lo que venía en ambos barriles junto con ese cazador. Mientras tanto, por el lado de la derecha yo tiro un lanzardos para defender al cañón con ruedas. Y para mi buena suerte, sale con vida. Él metió unos reclutas para terminar de matar a mi mega caballero. Y mi lanzardos seguía con vida, con lo cual me va a ayudar a defender a esos nuevos reclutas. Y ahora aquí estamos en bastantes problemas. ¿Por qué? Porque tiro un mega caballero. Por lo tanto, no tengo elixir para defender a ese globo que me termina tumbando la torre. Pero su torre de la derecha está a 400 de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si logro que gaste la bola de nieve en el lado de la izquierda, luego no la va a tener para defender a ese globo de esqueletos que va a terminar por tumbar la torre. Y metí ese lanzardos nada más para asegurar. Y si me gastaba más elixir, pues mejor que mejor. Me gasté ese leñador que vamos a defender con una simple pandilla. Y ahora yo le saco bastante ventaja en daño. Pero recordemos que él tiene la ventaja en el ataque. Ya que un globo suyo puede tumbarme la torre muy fácilmente. Él empieza una vez más con sus asquerosos reclutas. Mientras yo pongo un mega caballero en el medio para evitar que me haga un cañón con ruedas o cualquier cosa rara en el medio y me haga mucho daño. Mete el globo. Aquí yo esperé. ¿Para qué? Para meter esa jaula del forzudo bien. Y que el globo se desviera sin que los reclutas me la mataran. Y esos murciélagos apoyados por la torre y la princesa terminan por matar al globo. Y ahora él tiene que defender un duende forzudo, un doble barril, un mega caballero, una princesa y murciélago. Ese cazador muere. El barril de duendes también. Pero llega el barril de esqueletos y llega el duende forzudo. Terminan por matar la torre y me llevo la partida. Ahora vamos con el profesor de mazos para que nos explique los principios básicos de este. Hola, buenas tardes. Ya me conocen. Soy el profesor de mazos. Los vengo saludando una vez más para explicarles este hermoso mazo de logbait. Este logbait, a diferencia de por ejemplo esta variante, se juega distinto. Ya que si bien en el logbait clásico y en esta otra variante podemos raspar poco a poco la torre para después rematarla con cohetes. Con este mazo tenemos que ir un poco más agresivos. Ya que al ser un mazo sin hechizos, no tenemos otra forma de hacer daño más que las tropas. Así que te recomendaría que aprovecharas cualquier oportunidad que tienes para hacer daño. Es decir, acompañar al duende forzudo, doble barril, princesa en el puente, venga caballero apoyado, etc. Dicho esto sobre el ataque, vamos a hablar sobre la defensa. 6 de las 8 cartas de este mazo son más defensivas. Solo los 2 barriles son ofensivas. Sin embargo, la mayoría te pueden apoyar contra ataques. Cartas como la jaula del forzudo, los murciélagos suelen lanzar, dos se suelen quedar vivas cuando las ocupas para la defensa. Y esas cartas las puedes aprovechar en un contraataque. Ya que es muy fácil tanquearlas con un barril de duendes o un barril de esqueletos. Dos cartas que ya de por sí hacen bastante daño. Mientras que la princesa se tiene que quedar lejos. Si la intentas mantener viva no te va a salir bien. Ya que puedes estar acumulando muchas tropas y tu rival simplemente con un hechizo pequeño te las puede matar a todas. Así que no intentes defender mucho a la princesa. Ahora, el mega caballero. El mega caballero te recomendaría utilizarlo solo en el por 2. ¿Por qué? Porque es una carta que se defiende bastante fácil y sobre todo barata. Entonces, si tú en el por 1 intentas hacer un push muy grande con el mega caballero. Puede que te lo defiendan bastante fácil. Y tú no vas a tener elixir para la defensa. Así que te recomendaría guardarlo hasta el por 2. A menos que sea muy necesario sacarlo. Y por último, ¿contra qué mazos va mal? Bueno, ya lo dijo Super Sac. Mazos de globo. Puede ir un poco mal también contra sabuesos. Y contra mazos de cementerio splasher. Contra lo demás puede ir más o menos bien. Pero sobre todo es un mazo que si lo vas a usar lo tienes que practicar. Y más en la parte del posicionamiento de tropas. Muchísimas gracias por la explicación, señor profesor. Y hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Espero que te haya encantado, que te sirva mucho este mazo. Y no dudes en seguirme en Twitter si me quieres pasar tu mazo y quieres que lo pruebe. Si quieres que le haga un video. O comentar aquí abajo si quieres que suba un mazo con cualquier carta del juego. Yo siempre estoy leyendo comentarios, los estoy respondiendo y les estoy dando corazón. Así que no dudes en comentar. Y hasta la próxima.